La importante obra de la pasarela de la Cícer y su entorno toca a su fin para disfrute de la capital y Gran Canaria. La importante obra para acometer la pasarela de la Cícer y el acondicionamiento del entorno, una actuación costosa y largamente demandada por la población, ya toca su fin para el disfrute los paseantes de la playa de las canteras tras una inversión de 3,9 millones de euros, de los que el Cabildo ha aportado 2,5 millones dada su trascendencia no sólo para la capital, sino para Gran Canaria. Se trata del proyecto de recuperación del frente marítimo de las canteras Tramola Cícer, que incluyó mejoras sobre la redacción inicial, se ha acometido con el cuidado que requiere este emblemático entorno y cuya ejecución ha puesto fin a la situación generada por un edificio ruinoso de más de 20 años. Estaba destinado a aparcamiento pero nunca llegó a utilizarse y además se construyó sobre él un tramo de paseo, de modo que los vecinos y amantes de esta playa no veían la hora de que el conjunto fuera derribado, una demolición que supuso la primera fase del proyecto y que tuvo un coste de 506 mil euros aportados íntegramente por el Cabildo. La segunda fase de la actuación consistía en reordenar la zona con la ejecución de un nuevo tramo de paseo marítimo peatonal, una pasarela elevada que finalmente ha transformado el entorno, que ahora es un lugar abierto y con enormes posibilidades de disfrute, subraya el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que inaugurará la actuación el próximo viernes junto al alcalde, Augusto Hidalgo. Consciente de la importancia de recuperar esta zona de la playa de las canteras, de las mejores playas urbanas de Europa, el Cabildo de Gran Canaria ha hecho un esfuerzo extraordinario al margen de programas como el plan de cooperación con los ayuntamientos y, al medio millón para el derribo, ha sumado dos millones de euros a través de la Consejería de Obras Públicas para sumarse así al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que esta actuación pudiera por fin ejecutarse. Plaza, inmuebles y más playa. La zona ahora la ocupa una nueva plaza pública, dos edificios polivalentes y además se ha beneficiado de una ampliación de más de 2.500 metros cuadrados de la zona de arena bajo el Paseo Elevado, esta nueva pasarela que ya forma parte del nuevo perfil de las canteras. Los dos edificios, construidos en los márgenes de la pasarela, albergarán las instalaciones de la Cruz Roja y un balneario para la Cicer, un área que cuenta, además, con un graderío para completar los accesos, que incluyen escaleras mecánicas, así como las nuevas posibilidades de disfrute de disfrute de este tramo de las canteras. Hemos contribuido desde el Cabildo de Gran Canaria con el 50% de la aportación necesaria para construir esta obra. Estamos hablando de dos millones de euros que no tienen nada que ver ni con el plan de cooperación ni con los convenios de costa, sino dos millones de euros desde el área de obras públicas destinados expresamente a esta obra, que se suman al conjunto de las inversiones que estamos haciendo en este momento en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que superan los 80 millones de euros. Esta es una obra realizada de acuerdo con la ciudadanía, que mejora el medio natural, mejora la playa, es también un atractivo nuevo para el turismo que nos visitan. Por lo tanto, es un momento, yo creo, que histórico. Al llegar teníamos un millón de euros para esta obra y lo que hemos hecho es doblar la cantidad, incluso ir más allá, dos millones y medio de euros para poder derribar lo que aquí había y poder terminar esta magnífica pasarela. Yo creo que es un día para estar muy contento y muy feliz. Y se notan las caras de las personas que están pasando ya por esa pasarela, que miran hacia un lado, ven el mar, miran hacia el otro, ven la arena, se ha recuperado espacio para todos y creo que es un día muy importante para la isla de Gran Canaria. Gracias. 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 Gracias.